Llegó ya también el momento, el bloque como todos los martes, el bloque de Euclides rumbo a la presidencia 20-23, novedades del fin de semana y novedades de la semana. El bloque del gallo, el bloque del gallo. El bloque del gallo, muy bien. Esto es muy satisfactorio, está resultando la labor que hace. Espera un ratito, un saludo. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal la actividad? ¿Cómo? Excelente. Todo muy bien. Súper excelente. Muy bien y sobre todo, ¿verdad? La satisfacción de que somos nosotros los que sabemos dónde va a estar Euclides, qué hace, qué hizo, qué no hizo, ¿verdad? Qué lindo nombre, el bloque del gallo. El bloque del gallo. Y nos fuimos en el gallo móvil. ¿Fueron al gallo móvil a dónde fueron? El domingo. ¿Fueron el fin de semana? El domingo. ¿Fueron todos los chiches? Fuimos en el gallo móvil, ¿verdad? Capitaneado por una de las novias del gallo, pero eso es top secret, ¿verdad? No se puede revelar quién fue la... No, pero ella fue la que lideró, comandó el grupo comando que subimos al gallo móvil. El gallo móvil, el griguazú móvil. Es así mismo. Gallo pero griguazú no. No, gallina creo que... Griguazú es gallina. ¿Cómo es, gallo? Y comió una rica gallina, ya está. Comió caldo de gallina. Víjala, víjala y yo te envié. Qué lindo, espectacular el caldo de gallina. No, y vos sabés que hay gente, nuestros políticos, hay muchos chuchis que quieren sacarse sus trajes con corbata y sentarse a comer con la gente. Vos sabés. No se bajan con la gente del pueblo. Acá no va por asunción nomás el tema. No, ese es activo de historia, ¿verdad? ¿Eso fue cuándo, Luis? Eso fue el domingo 26. En Capivario. En Capivario. Estuvimos a las 11 de la mañana. Empezó un acto que duró aproximadamente una hora y media. Ahí, ¿verdad? Estuvimos acompañando. Mi parte de discursos, sí. Interesantísimo. Después de una caravana y también el almuerzo en la casa de esta señora. ¿Cantidad aproximada de presentes? Aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas. Era un polideportivo, ¿verdad? Era un polideportivo, pero quedó chico, ¿verdad? Pero es el más grande de Capivario, lastimosamente, ¿verdad? El más grande de la ciudad que tenía una capacidad aproximadamente para 1.500, 2.000 personas, pero afuera quedó mucha gente. Claro, seguro. Estábamos afuera y yo mismo me quedé afuera y estuve grabando ahí desde afuera el audio, ¿verdad? Pero otra gente estaba firmando adentro. Muriendo el evento, sí. Este, bueno, 250 kilómetros de Asunción y después hubo una muy emotiva caravana, ¿verdad? Que Euclid subió a una camioneta descubierta y paseábamos por la ciudad. A un gallo móvil también. El gallo móvil. El gallo móvil fuimos nosotros. El gallo móvil, el lujo, Mercedes-Benz, para 20 personas. Una van espectacular. Llegamos allá. Fue una gran satisfacción acompañarlo, ¿verdad? A nuestro candidato y como siempre... Qué linda experiencia de recorrer todo el país, ¿eh? Y ver como siempre su conexión con la gente, con... Impresionante la llegada. El guaraní que tiene un pido. Es sorprendente. También cantó, ¿verdad? Cantó otra vez, ¿verdad? La gente le pide ahora que canta. Ya sabe, la gente que canta, todos le piden... Como todo vallo. Gallo Zapucay. Entonces, Gallo Zapucay y después le invitamos a Gallina también. Para comer el caldo de Gallina. Eso vi, estaba comiendo con la gente. Y la gente le llevó... La gente de la zona le regaló ahí un lote de zapallo, mandioca. Hermoso producto de la zona. Que se cultiva en la zona. Y él, por supuesto, ¿verdad? Muy respetuoso y conectado con la gente, ¿verdad? Estuvo ahí sacándose fotos con todo el mundo. Bueno, eso fue al mediodía, más o menos. Eso fue al mediodía. Después de lo que te quería hablar es más bien de la postura con respecto a... Te está diciendo que está resultando muy satisfactorio el trabajo que estamos haciendo acá en esta radio. Porque somos los únicos que sabemos realmente qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que él no iba a estar en la concertación y efectivamente se confirmó que no porque tenía creo que tiempo hasta ayer, algo así, y no... No escribió. No, como yo ya te había anticipado, te había dicho que no. Porque resulta lo siguiente, ¿verdad? Para explicarte más también la postura y la... Es importante, ¿verdad? Que la gente... Por eso la audiencia. El pensamiento de la gente que aconseja los movimientos políticos del gallo, ¿verdad? Sí. Hay que tener en cuenta que hay alianzas que restan. ¿Vos sabés? Una alianza... Vos te alías con un fulano y te saca voto de eso en vez de sumar. No siempre estar en grupo suma. Primer punto. Por ejemplo, tener los casos de cuando hay ballotage en otros países. No siempre se suman, que se unen dos candidatos, pero no. Pasó en Colombia, ¿viste? Sí, es que se sumaban directamente los votos que tenían Hernández y el candidato Uribe. ¿Verdad? Tenían que haberle ganado a Petro, pero no sucedió. Te das cuenta. Claro. No se suman, pues. Agua con aceite a veces no... Es difícil mezclar, ¿verdad? Sí. Otro caso que recuerdo no hace mucho fue el de Menem o que le ganó. Te acuerdas la primera vuelta, le ganó a todos cuando ganó Kirchner. Después al final la gente se unió en torno a Kirchner y ahí Menem renunció nomás porque iba a perder lejos y se dio cuenta. Ah, recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo. Sí, recuerdo. Eso fue cuando en el primer mandato de... Néstor Kirchner. Néstor Kirchner ganó así. Después del quilombo ese que hubo ya, ya. Porque después tenés que considerar el tema de las internas acá en nuestro país que son devastadoras. Muy devastadoras. No es devastadoras, no es devastadoras, no es devastadoras, no es devastadoras. No es devastadoras, no es devastadoras, no es devastadoras y contuso el río fracturado y Castiglioni, ¿y quién era? ¿Y Nicanor? El grupo de Nicanor fue... Blanca, ¿verdad? Blanca, claro. Entonces las internas son una cosa que yo no sé cómo pueden unirse grupos de izquierda como el Frente Guazú con un partido conservador, ¿verdad? Exactamente. Como tradicional, como liberado, ¿verdad? Sí, está con un partido, claro. Por eso no sé, tío, centrar este informe que te hago ahora sobre el discurso de Euclide, ¿verdad? Sí. Que él habló, ¿verdad? Allá en Capilla él habló sobre la tercera vía, la tercera opción, ¿verdad? Y reivindicó la revolución de febrero del 36 de Coronel Franco, ¿verdad? Que fue un quiebre. Sí. Con los partidos tradicionales surgidos, ya sabemos, ¿verdad? De la ocupación de la triple alianza que anda en Asunción, ¿verdad? Que ya son partidos que están desprestigiados, ¿verdad? Entonces él reivindica esa tercera vía, porque en este caso se va a volver a dar, aunque esté el Frente Guazú, Esperanza Martínez, dentro de la concertación, sabemos que ahí va a mandar el partido liberal en esa concertación, ¿verdad? Eso es, tenemos clarito, ¿verdad? Entonces va a que... Yo al menos creo que... Todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Excepto la gente que quiere defender eso, que en realidad es un franquete en un... Vamos, entonces yo no creo que... Como te estaba diciendo, ¿verdad? Que no se suban, pues, cuando son antagónicos los... Cuando son antagónicos, ideológicamente los... No hay quien está haciendo eso, ahí están filtrando así, y me parece apropiado, ¿verdad? Para que el mensaje sea claro, mi ley, mi ley es solamente aquello... O sea, hay un grupo que vivió toda la vida, como él dice, ¿verdad? El grupo del... Como es la cámpora, todo eso, ninguno de esos puede formar parte de su movimiento. Claro, por ejemplo, no puede haber, no puede haber, pues, conexión con dos partidos que son más o menos los mismos al final, ¿verdad? Y que no hay alternativas y es que vamos a definir entre Colorado y Liberal. Los Colorado es el que gana entre Santi Velasque y Liberal, que es seguro ganador Efraín, que sí fue muy hábil, ¿verdad? Para articular esa... Llevó concertación, ¿verdad? Porque al final logró meterle como que va a ser una cuestión que van a estar todos ligados y que al final sabemos que no es así, ¿verdad? Sí, pero hay chapas separadas, dice, en la elección de diciembre. Así es, así es. Entonces al final, al final, incluso oscribe, puede entrar ahí, ¿verdad? Porque si va a ser padrón abierto, ¿verdad? O sea, que otra, otra, otra paradoja que se da, ¿verdad? Entonces va a que toda la payasada de hacer un documento, todo junto, y aparece todo junto, es una payasada, ¿verdad? Realmente no tiene, sí. Y ellos quieren invitarse a ser padrón abierto, el Partido Colorado le dice que no. Entonces va a aplicarte nomás la jugada con respecto a eso, ¿verdad? Se mantuvo entonces sin firmar la concertación y va... Se mantuvo, es lo que él había dicho y yo que te he anticipado acá, ¿verdad? Por eso te digo que está muy bueno, porque yo he visto que él casi no habló. Desde el domingo que hizo su discurso, apareció, pasaron el discurso por Radio Monumental, pero después ya él no habló hasta hoy, ¿verdad? Señal de que, ¿verdad? De que se habló mucho de él sin que él hable, ¿verdad? Hoy apareció en todos los periódicos que él nos va a la concertación, entonces no hay necesidad de que él emita ningún comentario al respecto, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que te quería contar sobre eso. Además, tenemos ahora una cadena de radios de Argentina por las cuales él va a empezar a difundir también su planteamiento, ¿verdad? Apuntando a los paraguayos que están allá, ¿verdad? Que tenemos organizado, ¿verdad? Que probablemente vamos a establecer contacto a partir de mañana pasado, ¿verdad? Preguntas, preguntas. En el resto de la semana, ¿qué actividades tienes? Y estamos probando, eso es lo que te puedo decir hasta ahora. Yo voy a volver ahora el jueves, ya te dije por qué, porque tenemos un tema ese. Y ahí te voy a dar los detalles de lo que va a pasar el fin de semana. Hay algunas encuestas que están corriendo, de las cuales vos podés dar cierto grado de credibilidad, vamos a llamarla así. La última encuesta que he visto es una que en la página web de Ñando Ti apareció ayer, creo, donde simplemente habla que los tres principales candidatos fuera del Partido Colorado son Efraín, Euclides y Katia. Fuera del Partido Colorado, Efraín, Euclides y Katia, son los tres principales candidatos. Los otros prácticamente están un poco, digamos, detrás, ¿verdad? Digamos que en la oposición se dilucidaría entre esos tres. Esos son los datos que tenemos ahora en materia de encuestas. Y bueno, eso es todo lo que te quería informar. ¿Euclides tiene ya armado alguna lista de diputados, senadores? Sí, sí, están armando los movimientos sociales. Se están plegando directamente, como te había explicado la estrategia, directamente la gente, la gente dueña del voto, se acerca a través de organizaciones sociales, de campesinos. Varios que son supuestamente miembros del Frente de Guazú, aparecen ahí en la reunión con Euclides. Otra vez, aparecieron en Capivarú y otra vez varios ellos. Así que yo creo que esa concentración es más bien una especie de entelequia que no, como dijo mi amor, no tiene raíces, no tiene unas ramas hacia arriba, no tiene nada. Así que no sé. Además, incluso el que no está adentro puede participar si es que van a hacer la balona abierta. Así que yo creo que en ese sentido es totalmente contradictorio a esas movidas que hacen ellos, ¿verdad? Y es un engaño. O sea, no puede mezclar agua con aceite, no se suman los votos. Tampoco nadie es dueño de votos para decir yo aporto tantos votos a esto. No, 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 eso es, eso no sé, es muy, bueno, primero es muy soberio decir yo soy dueño de tantos votos. Yo tengo tantos votos, ¿verdad? Eso es muy, muy, ¿cómo te voy a decir? Puedes haber tenido alguna vez tantos votos en una elección, pero eso no significa que van a volver a votar esa misma cantidad por obra. Eso cuesta mantener, ¿verdad? No, los votos son de la gente. Después está el otro tema que es de interés nuestro más periodístico y del pueblo en general que no está tan metido, ¿verdad? Que es que se cuenten verdaderamente los votos uno a uno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que dijo, cómo es que decía Stalin? No importa quién, no importa el número de votos, lo que importa es quién cuenta, ¿verdad? Quién cuenta, claro. Y bueno, que se cuenten uno y después que se labren las actas apropiadamente. Creo que fue una preocupación de la gente que trabajamos en comunicación, la gente que escucha los medios, el pueblo, la ciudadanía. Y también escuché que fue una preocupación de Euclides. Porque ahí es donde, en esas mesas, digamos, donde no podés controlar, es donde se pueden generar diversos tipos de fatos. En ese sentido, hay estrategias internacionales que estamos consultando para que no le van a robar a ustedes los votos. Nosotros vamos a organizar eso y entonces nos quedamos con más seguridad. Y un detalle, otro detalle. El tema, en todas las redes, yo suelo participar en dos, tres foros en Twitter, Luis. Y su pregunta, también está, bueno, después vienen las actas y después viene el cargado. Se carga, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, como tal, ¿qué se puede saber o si sabes algo sobre la seguridad del sistema informático? Porque se envían, pues, las actas, ¿verdad? No, y eso va a estar en manos de especialistas extranjeros que van a venir a colaborar con nosotros. Y que ellos van a hacer el armado de la estructura con la cual vamos a la andamiaje, con la cual vamos a tener la seguridad de nuestros votos, ¿verdad? Es lo que ya no anticiparon, es justamente una de las principales labores de ellos, ¿verdad? Eso es fundamental, porque... Sí, sí. Y que refleja, obviamente... Hicieron ya, son gente que ya trabajó en elecciones en Estados Unidos, en México, en Colombia hace poco, así que yo creo que en ese sentido hay seguridad, ¿verdad? Bueno, está cubierto. Está cubierto. No solamente para Euclides, está cubierto para todos, ¿verdad? Claro, seguramente, sí. Para que haya transparencia y que sea una elección... Mucha gente dice... Es un temor, es un temor en Latinoamérica. En todos los países, no solamente acá. Y la historia, pues, la famosa... Claro, claro. La historia del que te cobra penal en la media cancha, ¿verdad? Claro, claro. Y nunca sabes si es... Yo, personalmente, creo que, por ejemplo, la Ino le ganó a Guasmosi en el 93. Así dicen, así dicen mucha gente. ¿Verdad? Comprobar es difícil, pero bueno. Después, a ver, Argaña también la había ganado en... Argaña la había ganado en las internas a Guasmosi. Sí. Y terminó perdiendo. Esa misma... Está colada, claro. Y la Ino le ganó a Guasmosi y terminó perdiendo. Después, Oviedo le ganó a Argaña y terminó perdiendo. Aunque ganó las elecciones y fue candidato del Partido Colorado, después terminó perdiendo por el magnicidio ese que ocurrió, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas... Ahora, hay una cuestión también que te quiero explicar con respecto a la estrategia de ir a estos lugares, un poco medio recóndito, así, para ver, profundo. A ver, a ver, forma parte también del ordenamiento de la campaña, ¿verdad? Cronológico, porque nosotros pensamos que Oviedo es un candidato que tiene mucha capacidad de conquistar el electorado de Asunción, por ejemplo, ¿verdad? O de Central, donde está la gente con más cultura, con más conocimiento, ¿verdad? La gente con más estudios. Yo creo que él es el candidato más transversal que hiciste. Más transversal. Más intracultural que hiciste. Entonces, por eso, estamos tratando primero que él haga ese esfuerzo de llegar primero a la gente del pueblo, al Paraguay profundo. Entonces, empezamos por ahí, en San Pedro, en San Ignacio, en Misiones, ¿verdad? Y también en algunos lugares del departamento paraguay, ¿verdad? Entonces, ahí estamos trabajando más fuerte para que después, en la última etapa, va a ser el votante, el elector de Asunción y de Central. De Asunción. A ver, ¿y eso se debe a que ustedes tienen detectado que esos son... Son lugares así que... No, son lugares estratégicos. Son lugares estratégicos. Son lugares estratégicos. Es el lugar estratégico donde está el pueblo, el pueblo, pueblo, ¿verdad? Por eso. Hay que llegar al pueblo, pueblo primero, ¿verdad? ¿Y qué cantidad de electores hay? Y... No, hay una cantidad de electores, es que yo he terminado, ¿verdad? Unos... Digamos que unos 200 mil votos que hay que captar por ahí. En esos lugares. En esos lugares del interior profundo estratégico. Después han definido la palabra de la verdad. Sí, señor. Porque... Y después venía a conquistar Central y Asunción, que... Acá todos quieren hacer Central y Asunción, no van a todos políticos en la concentración. No quieren salir, no saben hablar guaraní. Hablan guaraní. No hablan guaraní. Hay que comunicarse en el sentí, vos podés hablar... Santi, eso no... No, y por eso. ¿Qué van a hacer allá? Capigari, eso que van a hacer si la gente... Estuvo un discurso fabuloso ahí, hablando de Euclides. Escuché, escuché. Escuchaste el discurso de todo, mencionando a los pro-hombres, la historia paraguaya. ¿Cuándo vuelve Euclides acá al canto rodado? Voy a hablar con él mañana. Le voy a llamar mañana para hablar con él. Sí, le va a que venga el próximo martes. Me dejé descansar, pues él se cansó mucho allá, toda la actividad, pero con mucha alegría y con mucha satisfacción volvió, pero muy cansado. Muy cansado. Seguro, seguro. O sea, no fue antes de ayer, ¿verdad? El domingo. Sin ningún traspié con la gente. Vos sabés que estos políticos, por ejemplo, acá se van al interior y les pasan la mano y se lajan después la mano en un cántaro, ¿verdad? ¿Así? O sea, que así son. No, no. No quieren tocar a la gente. No quieren tocar a la gente. No hubo COVID. No hubo COVID. No hubo viruela al molo. No, nada. La pica del molo. Estuvimos encimados. Yo no aguanté. Ahí salí, no aguanté. La cantidad de gente. La cantidad de gente, pues hace calor, pues ahí cuando uno está... Bueno, que de Luis Agüero Wagner, ¿verdad? Donde vos posteas todito. Sí, y vamos a estar anticipándote tan allá de eso que hablamos, ¿verdad? El jueves. El jueves vamos a tener... No, pero vamos a tener el apoyo cada vez. Muy bien. Algo más que quieras contar. Ya es a mí, es a mí, es a mí. Contigo yo vivo, contigo yo sueño, porque estás muy dentro de mí. Si bien es cierto, hasta ahora para mí el candidato que más me gusta es Euclides, antes era Golib, ahora es Euclides, me gusta, no comparto con la ideología febrerista, pero sí, lo que sí veo es que Euclides es un hombre, un estadista. Es un estadista, el único que se presenta ahora con perfil de estadista. No creo que le traiciones a su país, a su patria, por toda esa historia que se nos acaba de mente. Entonces, ahora, es progre, yo sé que es progre, no va con mi línea, pero hay que elegir por lo que está acá. Una cosa es lo ideal. No, además de su preparación, que mostró, no sé si te envié los estudios que él tiene específicamente para el desarrollo en materia iberoamericana. Por otro lado, si vamos a hablar de progre, yo veo que Santi es medio progre también. También, sí. Es globalista. Yo creo que la pelea se va definiendo. Es globalista, es globalista, es globalista, y yo digo, bueno, tengo que elegir uno. Veo muy pocos libertarios, entonces tengo que elegir uno de estos. Y bueno, mi primer candidato era Golib. Acá le dijo Euclides al padrino, ¿te acuerdas cuando dijo que su ídolo es, ¿cómo era? Buenaventura o Ruti. Hay que leer un poquito. A ver, ¿quién es? Buenaventura o Ruti, le dijo. El padrino sabe, pero le dijo que hable. Bueno, vamos. Famoso líder, te digas, bueno. Pero Buenaventura o Ruti es un famoso líder anarquista. Ah, anarquista. Libertario, libertario. Es la palabra con la que se define la anarquista hoy en día. Ah, ya, ya, ya. Libertario. ¿Eso es de izquierda? ¿De izquierda el...? No, vos sabés que los anarquistas se odian con la izquierda, tienen muchos roces, muchos... Una cosa es la anarquista. Se mataron, se mataron. Otra cosa es la anarcocapitalista. No, la anarco... Y el otro rozo es la anarquista. Sí, claro, claro. La anarquista, en sí. Pero la anarquista es... En España se pelearon entre ellos, estaban formando parte de la república. Te cuento así, una anécdota histórica. Se estaban formando parte de la república y se peleaban con los comunistas. No, 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 no.